Como una venganza contra organizaciones que han trabajado por la defensa de derechos humanos, calificó a Susen Ortiz, directora de las Mélidas, el allanamiento realizado hoy a sus instalaciones por parte de la Fiscalía y la PNC. Hemos trabajado durante 29 años porque en el país no se sigan violentando a las mujeres, no se les siga humillando, no se les siga marginando, discriminando, no se asesinen mujeres en este país en la modalidad de feminicidio, que ya no continúen las desapariciones de las mujeres. Ese es nuestro trabajo aquí, luchar por la defensa de los derechos de las mujeres. Y por ese derecho y por ese trabajo que hemos hecho durante 29 años ahora nos están incriminando. No es justo para nosotras ese hecho, que por venganza se esté llevando a cabo este hecho violatorio a nuestro derecho de expresarnos libremente y de luchar por los derechos de las mujeres. Otras siete organizaciones también fueron allanadas por las autoridades esta mañana, todas por estar siendo investigadas bajo las acusaciones de peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios. El objetivo fundamental, vean, por lo que nos están allanando es precisamente porque como Mélidas tuvimos bajo nuestra responsabilidad ejecutando el programa de alfabetización para mujeres adultas y mujeres adultas y jóvenes de las comunidades más vulnerables de este país. Sin embargo, este día el Estado, el Gobierno de la República y su aparato represivo, se ha prestado para efectos de venirnos a allanar nuestra institución en busca de pruebas, en busca de información para efectos de continuar incriminándonos por el único derecho de trabajar en función de defender los derechos humanos de las mujeres en este país. Las Mélidas no estaban solas. La red de defensoras y lideresas feministas les acompañaron con consignas y pintas en contra de la intimidación de los cuerpos de seguridad. Las autoridades ocuparán las instalaciones durante 72 horas y se llevarán equipo de trabajo de las ONGs para la investigación. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya ¡Gintiembre! ¡Gintiembre! ¡Gintiembre los machistas!